Y así es, y continuando precisamente con la Casa de los Famosos donde todo se ve como dice Rodner, esta tarde en el programa Sin Censura se vieron señores cara a cara por primera vez Jorge Aravena y Adrián Martínez, el prometido de Verónica Montes. Así es, un encuentro que no se logró en la Casa de los Famosos, pero aquí sí se logró. Pero durante los comerciales, la conversación entre los dos continuó y Aravena le dijo algo a Adrián que es una indirecta, muy directa y es algo bastante grave al prometido de Verónica. Escúchenlo ustedes mismos. Jorge es un profesional, es un galán, va a conseguir el amor muy pronto y es un juego, es un show. Y Jorge lo entendió muy bien, lo jugó perfecto como él lo quiso jugar, Verónica lo jugará como ella siga jugando y pues mucha suerte, no tengo muchas más cosas que decir. Y que algo que claro también que no tengo nada en contra de ti Adrián, ni en contra de Verónica tampoco, hay mucha gente que como que está armando por ahí, o sea, no tengo nada en contra de ella, simplemente pues él es la persona ideal para ella, ¿no? Ay, qué lindo, qué lindo, Jorge. ¿Tú te enamoraste de Verónica More? No, o sea, si hablamos cosas para después del show, que cosas que tampoco voy a ventilar, ¿no? Si hablamos muchas cosas, pero se suponía que algo iba a pasar porque no sabía de la existencia de Adrián, ¿no? Y después cuando ya me entero ya va cambiando todo, ¿no? Incluso me enteré ya adentro en la casa, ya va cambiando mi forma de pensar porque si alguien empieza con mentiras ya a mí no me inspira confianza de la persona y mucho menos para tener una relación, ¿no? Gracias. 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 Gracias.